Hola yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Nuestra historia zombie empieza conociendo a este men llamado Claudio Saliendo de su casa vestido para una reunión importante un día de negocios casual Claudio es recogido por un chofer llamado Ricardo Quien dice haber sido enviado por alguien llamado Estefano En el camino Ricardo le hace el habla a Claudio diciéndole que él también ha estudiado economía Y que quizás podría ayudarlo a conseguir trabajo Pero Claudio lo ignora respondiendo una llamada de su esposa llamada Lorena Para preguntarle por qué está llegando tarde a la reunión Y Claudio no le echa la culpa directamente a Estefano pero lo deja clarazo Luego Claudio llega a su oficina y se encuentra con Silvia Una practicante con quien comienza a ponerse seductor para unirla a su equipo Y luego se mete a un elevador con esta mujer llamada Marta ¿Por qué dijiste ese nombre? A quien termina acosando feaso Ya que antes tuvieron una aventura en el pasado Cuando él ya estaba casado Claudio intenta seducirla de nuevo Pero Marta se empodera y le aplasta los huevos antes de dejarlos solo en el elevador Lorena llama a Claudio para preguntarle si todo está bien en el edificio Ya que anoche hubo varios ataques en las calles y le pide que si puede hacer las compras de regreso a casa Pero Claudio nuevamente se pasa de desgraciado y le dice que lo haga ella porque él estará muy ocupado Pero en plena llamada el elevador se atasca y Claudio cuelga antes de llamar al personal técnico para decirles que arreglen el sistema Los técnicos le dicen que en 5 minutos el elevador será reparado Pero pasan varios minutos y no termina pasando nada Claudio escucha ruidos de personas afuera pero nadie le responde Por otro lado Sara la secretaria de Claudio llamaba para preguntar donde se encontraba él Y que su cita importante está por irse de la reunión Haciendo que Claudio se desespere aún más Llama a los técnicos pero el jefe le dice que sus muchachos salieron hacia el elevador hace rato Pero no dan señales de vida Claudio pide el número del equipo técnico pero cuando llama le dicen que están en proceso de reparar el generador del elevador Pero de la nada mencionan que algo ha aparecido y comienzan a gritar desde el otro lado de la línea Claudio cuelga y vuelve a contactar con el jefe de los técnicos para quejarse creyendo que le están jugando una broma Claudio no puede resistirlo más y se emperra tanto que comienza a abrir la puerta del elevador con sus propias manos Tú eres tonto Dándose cuenta de que está atrapado Aunque pide ayuda no parece haber nadie para ayudarlo Lorena vuelve a llamar a Claudio para avisarle que alguien extraño está tocando a su puerta y ella está asustada Él pide que se tranquilice y se encierre en su dormitorio Mientras que Claudio le dice que le enviará a Estefano, el chofer, para revisar por fuera Lorena le pide ir para estar con ella pero Claudio le dice que sigue en el elevador Y que encima es un día muy importante para él Lorena llora pero acepta que Claudio llame a Estefano pero luego de coordinar con él Lorena vuelve a llamar para avisarle a Claudio que en la televisión están hablando de ataques de violencia en las personas Y ella teme de que sea un ataque terrorista Claudio le sigue diciendo que se calme pero luego de colgar Él googlea noticias sobre los ataques en la calle y se da cuenta de que es cosa seria Pero más seria se pone la cosa cuando varias personas pasan corriendo desesperadas Entre ellas Marta que se cae al suelo pidiéndole ayuda a Claudio en el elevador Él intenta sujetarla pero algo la arrastra lejos Claudio se acerca a la abertura del elevador para ver qué sucede Pero de pronto dos infectados aparecen intentando comerle la jeta Hasta que alguien grita del otro lado y los infectados se van dejando a Claudio traumadísimo Estefano llama a Claudio para decirle que está de camino a casa de Lorena Pero el camino está bloqueado por algo Claudio le dice que él vio a las personas salvajes de las que hablaban las noticias Atacar a las personas en su oficina y ahora él se está temblando de miedo ¡Muérete! ¡Sacaguetero de mierda! Estefano se pasa de bueno y logra calmar al men a través del teléfono Pero algo sucede del otro lado de la llamada Y Estefano grita antes de colgar Claudio se desespera pero justo llama al jefe de los técnicos para preguntar por la situación Creyendo que realmente hay un ataque terrorista en el área Pero Claudio le cuenta lo que vio El técnico le pide un minuto ya que alguien llama a su puerta Pero cuando la atiende comienza a gritar Dejando claro que le comen toda la jeta Claudio llama a Lorena pero no le responde Luego llama a Sara pero tampoco le responde Haciendo que se desespere cada vez más Tanto está desesperado que está por salir del elevador Hasta que Sara le devuelve la llamada Pero una infectada que parece ser Marta le agarra del cuello Claudio usa toda su fuerza para sacar una baranda del elevador Y reventarle la jeta punta de palazos En lo cual supongo que tiene harta experiencia Los niños no saben pero nosotros sí Claudio observa la sangre de Marta chorrear por el suelo Y es ahí cuando se da cuenta de que debería ser todo por sobrevivir Antes de empujar con asquito el cadáver de Marta Claudio intenta limpiar la sangre con lo que puede Antes de que se dé cuenta de que Silvia la nueva sigue viva Y le pide ayuda para abrir la puerta del elevador Pero la baranda del elevador que usa se cae y hace ruido Atrayendo a un infectado y haciendo que Silvia huya Claudio se desespera pero el infectado es atacado por Silvia Y le revienta la jeta con un palo de gol Claudio halaga a Silvia por haberlo ayudado Y ella se emociona riendo en voz alta Pero eso solo alerta a los infectados que le saltan encima Y todo se vuelve una casi locura zombie fugaz Porque le comen la jeta al toque nomás Claudio se queda traumado antes de seguir leyendo las noticias Y seguir intentando contactar con Lorena Y luego de varios minutos en silencio Lorena responde diciéndole que la señal cae por momentos Y que en la televisión una reportera fue atacada en vivo Lorena se desespera porque alguien parece haber entrado a la casa Y ella no sabe que hacer Claudio le pide perdón por no poder ayudarla más Y es ahí cuando Lorena grita desesperada Porque alguien la ataca antes de cortar la llamada Claudio se queda llorando Y rato después aparece este men llamado Marquini Quien parece ser la persona con la que Claudio iba a reunirse antes de todo Marquini le pide abrir la puerta del elevador para entrar Pero como hace mucho ruido los infectados corren tras él Y hacen que se vaya Luego Claudio nota que un infectado cruza el pasillo Y el men ya está tan locazo Que le pasa la voz para que intente entrar en el elevador Y poder reventarle la jeta palazos junto a todos los que se acerquen también Pero es ahí cuando aparece Sara la secretaria pidiendo ayuda Pero pobrecita los infectados la alzan en brazos Y se van gritando Zombis oficinistas unidos jamás serán despedidos Ni comidos también Claudio queda afectado Pero como quiere afectarse aún más Googlea el video de la reportera que fue atacada en vivo Que Lorena le comentó para seguir lastimando la herida Y además atrayendo a varios infectados con el ruido del video Y también se pone a ver zombiverso Claro que sí Y él también se suscribe al canal Claro que sí Me aprende como él Sé como Claudio Así que ya sabes zombie Si estás en el apocalipsis zombie Mírate mi video pero con audífonos Pues no estés así a alto volumen Que vienen los zombies y te comen la jeta Vale ¿Cenamos entonces? Claudio comienza a resignarse a su fin Cuando los infectados intentan entrar Pero escucha un disparo que tumba a los infectados Y Claudio pide ayuda a este oficial Que llega armado para rescatarlo Llamado Marcelo Claudio le pregunta dónde está los otros de su equipo Pero Marcelo le dice que ahora está él solo Un infectado se levanta Pero Marcelo le revienta la jeta Antes de intentar abrir la puerta del elevador Marcelo le dice que irá al último piso Para activar el generador de energía del elevador Y luego le da una pistola a Claudio Para defenderse en lo que él irá por el generador Y le deja un walkie talkie Para mantener el contacto en lo que sube En lo que Marcelo sigue subiendo le informa a Claudio Que el camino al último piso está bloqueado Y deberá tomar una ruta alterna Pero afortunadamente gracias a la rosa de Guadalupe Claudio se la sabe todas Como con sus trabajadoras Y le da paso a través de las oficinas Pero Claudio le menciona que antes Algunos trabajadores técnicos subieron también Pero fueron atacados por infectados Marcelo le avisa que llegó al generador Y todas las luces se encienden de nuevo Pero ahí Claudio finalmente se da cuenta De que todo el tiempo hubo algo metálico Bloqueando la puerta del elevador Claudio usa su linterna para ver Pero los infectados llegan para intentar entrar Claudio dispara pero falla Los primeros disparos Hasta que Marcelo le da los reales ánimos por radio Y le dice ¡Oh tú puedes mano! ¡Oh cállate Fer! ¡Oh Fer! ¡Oh lárgate! ¡Déjame grabar! Claudio queda muy afectado Ya que le cuenta a Marcelo Que los infectados que tuvo que eliminar Eran sus colegas Y que conocía a sus familias y sus esposas Y ahora él tuvo que dispararles Marcelo le dice que tenga en mente Que ellos ya no eran personas Eran infectados Y que hizo lo mejor para sobrevivir Claudio se calma finalmente Pero Marcelo grita desde el lado del walkie talkie Aparentemente siendo devorado Por los infectados del techo Claudio no puede resistirlo más Y considera acabarlo todo Con la pistola que dejó Marcelo Mientras mira las fotos de Lorena Pero justo ahí Escucha gritos y disparos De otros oficiales Y les pide ayuda a gritos Pero no le hacen caso Y desaparecen Pasan varias horas Sin señales de vida Y Claudio finalmente Va a darse automisericordia Justo cuando llegan los infectados Pero la voz de Marcelo Le da esperanzas Diciéndole Agáchate y conocelo Nah mentira Diciéndole que está Sobre el techo del elevador Y consiguen hacer que entre Marcelo se arma con un rifle Y dispara una vez Dispara dos veces Y todo se vuelve Otra casi locura Zombie fugaz Marcelo revisa Es el objeto Que no deja abrir la puerta Y se dan cuenta De que en efecto No podrán abrirla nunca Marcelo explica Que consiguió eliminar a varios Pero en el proceso Terminó siendo mordido Por los infectados Los dos Mantienen la calma Y comparten un cigarrillo En silencio Claudio le pregunta Si Marcelo logró enterarse Algo a través de los policías Y él le dice Que escuchó Que era un virus animal Que se esparció por la calle Pero Marcelo afirma Que él cree que el virus Fue creado en un laboratorio Y alguien perdió el control Luego Marcelo ríe fuertemente Y él explica Que recuerda una película Que vio hace poco Con su esposa Y que tuvo un mal chiste Y que ahora si le da risa Y luego le muestra Una foto de ella Antes de decirle Que afortunadamente Ella fue dejada a salvo En uno de los bunkers Que existen Para los familiares De las fuerzas armadas Luego Marcelo pregunta Si Claudio tiene esposa Y él menciona que si Pero hace horas Que no sabe nada de ella Y lo último que supo Fue que los infectados Entraron a atacarla Claudio no puede más Y confiesa todos sus pecados Arrepintiéndose De ser una mala persona Especialmente con su esposa Marcelo comienza a toser Y le dice a Claudio Que tomará una siesta Pero que cuando él Esté completamente dormido Que por favor Claudio le dispare Dos veces en la cabeza Y le dé misericordia Claudio se rehúsa hacerlo Pero luego de forcejear Marcelo se queda Lentamente dormido Más tarde El cuerpo de Marcelo Parece comenzar a moverse Y Claudio toma la pistola En sus manos Como prevención La herida de la mordida De Marcelo Comienza a botar Un líquido extraño Y su cuerpo finalmente Se pone de pie convertido Claudio no puede resistirlo más Y en la tensión del momento No puede hacer más Que darle misericordia El sonido del disparo Atrae al resto de infectados Haciendo que Claudio Los agarre escopetazos Pero el men se resbala Y queda inconsciente A salvo dentro del elevador Hasta que escuche el sonido De varios disparos afuera Despertando de golpe Pero no logra ver a nadie Alguien llama su teléfono Y cuando Claudio revisa Pensando que es Lorena Es solo la alarma De la mañana Pero luego alguien Le llama desde un número Desconocido Y resulta ser La mismísima Lorena Claudio se alegra Mientras ella le explica Que huyó a las calles Y los soldados La pusieron a salvo La llamada se corta Por la señal Pero Claudio Está esperanzado Por lo que usa La baranda de metal Y el cuerpo de Marcelo Para alcanzar El objetivo de metal Que bloqueaba La puerta del elevador Finalmente Consiguiendo abrirla Claudio toma Las armas de Marcelo Y sale del elevador Caminando lentamente A través de los cadáveres De sus compañeros De trabajo Hasta que llega Al primer piso Donde solo encuentra Más cadáveres Y una sola infectada Sin piernas Él le dispara Pero como no tiene balas Le pisotea la cabeza Y nuestra historia zombie Termina viendo A Claudio caminar Finalmente por las calles Hasta que una infectada Se prepara Para atacarlo Pero un francotirador Acaba con ella Haciendo que Claudio Quede en la mira De los soldados Que se disponen A salvarlo también Y fin Y eso fue The End Una de esas Interesantes películas Del género Que intentan darle Un giro distinto Al centrar la acción Y la atención De un apocalipsis zombie En un solo lugar Sin salida Solo que creo Que nunca lo había visto Uno en un lugar Tan angosto Como en un elevador Pero funcionó excelente La verdad Si tuviera que calificarla Le daría Cuatro cerebros De cinco Y una apretadita De huevos Por parte de Marta No te vayas sin Antes suscribirte Al canal Y activar La campanita De notificaciones Para que youtube Te avise Cada vez Que yo suba Un nuevo video Por si quieres También puedes Seguirme En mi instagram Personal Donde estoy Haciendo Algunas otras cosas Como documentando Mi día a día Y ya saben Zombies No sean Cagones Con la gente Que los quiere Porque en un apocalipsis Zombie Querrán cuidarlos Y sobrevivir Un día más juntos Claro que si Y como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos En unos días Con un nuevo video Ahí se ven Zombies que usan El elevador Pero Están bien tranquilos Viendo los videos De zombie verso ¡Suscríbete al canal!